Puentecito del río que pasa Hacia el valle del fresco verdón Cuántas veces salir a tu casa A besar de tus labios la flor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del chañal Ya no estás como entonces sobre el río Que a mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón En el caos se resumbra el río Desafiando mi amor y mi ser Pero puede vencer ese río Otro puente sobre el tenderé Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del chañal Ya no estás como entonces sobre el río Que a mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón 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 La dulce paisanita que adora el corazón